Muy buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros legisladores, público y quienes nos siguen a través de las redes sociales. Me permito hacer el uso de la voz para manifestar que celebro y reconozco que el día de hoy la primer mujer gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, en un acto de justicia y congruencia ha presentado las ternas de quienes ocuparán la titularidad de las magistraturas del Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción en el Estado. Quiero enfatizar con orgullo que de las 15 personas propuestas para ocupar tan relevante cargo, 14 son mujeres. Esto es una clara muestra de que en la nueva era de la transformación en Quintana Roo, se reconoce y valora la participación activa y efectiva de las mujeres. Gracias a la primer mujer gobernadora, Mara Lezama, por romper esos techos de cristal, por promover e impulsar a las mujeres de nuestro Estado. En Quintana Roo se gobierna con un corazón feminista y humanista que impulsa el desarrollo y el crecimiento de las mujeres, que visibiliza, reivindica y da continuidad a la lucha de muchas mujeres. Ayer presenciamos un momento histórico. Después de 200 años, toma protesta la primer presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum. Y como bien decía ayer la primer presidenta de México, presidenta CONA, en México las mujeres podemos ser presidentas, gobernadoras, maestras, ingenieras, diputadas, magistradas. Podemos ser lo que decidamos ser. Gracias gobernadora Mara Lezama por impulsar y ser ejemplo a nivel nacional de la igualdad sustantiva y dejar atrás ese machismo que muchos años nos cuestionó que las mujeres no podíamos. Hoy, hoy las mujeres no somos cuota. Hoy las mujeres estamos listas, preparadas y fuertes. Así que será un gusto escuchar las entrevistas de estas ternas. Les deseamos todo el éxito y algo me queda muy claro. Hoy es el tiempo de las mujeres y con certeza y convicción puedo decir que cuando una mujer avanza, avanzamos todas y todos. Es cuanto. Muchas gracias.